Bueno chicos en la descripción estará el canal de mi diseñador de renders El cual hace render gratis y también los pueden comprar a muy bajo precio Está en la descripción y nada no les quito más tiempo Si se suscriben me haría muy feliz y nos vemos chicos hasta la próxima Pues bueno mis frikisillos estamos aquí en el video para decir los ganadores del evento Antes de nada a decir que los que no ganaron ustedes tranquilos Porque habrá más eventos, eventos diferentes Así que no se decepcionen si no ganaron porque obviamente habrá más eventos en los que podrán participar Más o menos de fondo están viendo las casas que hicieron ustedes Y nada vamos a ver las casas y mientras las vemos voy a ir haciendo los ganadores ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.